Dicen que soy mamón, también que soy culero No les pongo atención y muy poco les creo No sufro de conciencia, yo cuido mi cuero Se me activa el destino con un buen veneno Perdiendo el celular y también de luz Pa' que no haya problema por estos terrenos Ando bien protegido desde allá del cielo Que adelanta este hermano, luego nos veremos Nomás me quedan dos que aquí traigo colgando Son pocas amistades a mi lado Me cuidan los collares que traigo en el pecho Alejan las envidias y a los traicioneros Y aquí sigo por el camino, casi siempre me ven tranquilo Cumpliendo mi objetivo, pienso positivo Siempre con un gallo me verán activo Para trabajar, me pinto los billetes No caen solitos, moviendo sus paquetes Llenos de cuadritos, verdes o laguitos Pues me encaminé en ese ingeniero Y ahí me vieron pasar en un rubicón Suma los pitos y bajo control Nos mantenemos a la orden, señor Con un gallo me relajo yo Allá en las dunas siempre tranquilo Contando torcedo ya me pego el blan En la guilla del mar me verán Con mi hervita pa' desestresar Suma la orden y a qué voy a estar Y para qué voy a hablar de mal Pero yo pido un mundo a poder Para los banderes internacional Efectivo para trabajar En el equipo piñas también es car Y para los que te van a afectar Que van mis santos y en el lengua Hablando de antes no volverán atrás Hacer billetes es la prioridad Ya que sigo por el camino Casi siempre me ven Tranquilo, compriendo mi objetivo Pienso positivo Siempre con un gallo me vegan activo Para trabajar Me pinto Los billetes no caen solitos Llenos de cuadritos Tornos de laguitos Puros benjamines Me hacen generar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.